Y vamos a ejercitarnos con Giselle Muesa. Giselle adelante. Un gusto compartir con ustedes una mañana más aquí en AN7 y nuestra sección de actividad física AN7. Ustedes saben que siempre tenemos variedad preparada para que puedan ejercitarse con cosas distintas y divertidas cada día. Y también vamos a tener apertura para que nuestros amigos televidentes que siguen la sección puedan compartir con nosotros en la misma. Y por eso en el día de hoy tenemos una zumba acelerada con nuestro profesor Daniel Mejía, nuestra profe Irene y también nuestra invitada, mi amiga Driva, mi bella. Cabe destacar, tanto Driva como Irene son de Venezuela. Venezuela en la casa. Muy grande Driva, por cierto. ¿Cuánto es al lado de ella? No hay forma, no hay forma. Ay, Annie. Chapa acá, mejor. Quédate ahí adelante. Me baja la autentina. Annie. Los avisos de las novedades de las clases, rapidito, para empezar con la rutina. Ahora tenemos una actividad el 20 de mayo en el World Fit Lounge en el gimnasio del Club Paraíso. Eso será desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Allá estarán impartiendo diferentes clases o diferentes modalidades. Day Friday, zumba, kickboxing, boxeo, fisioterapia. Es como una feria fitness. Es como una feria fitness. Voy a querer así. Ok, durante 3 horas en ese día. Sí. ¿La fecha? La fecha es el 20 de mayo. También está desde las 3 de la tarde en adelante como entrenadora personal. Irene, la pueden contactar en las redes Activo Fit. Esa mujer sí es dura. Sí. Tabata y subfuncionales. Todavía la ven así chiquita, pero una vez más. El final. Es el final. Bueno, entonces las redes para ustedes, contactar al entrenador Haniel Mejía o a la profe Irene en todas las clases particulares de Thai Fighting, funcionales, zumba y demás, son arroba Haniel, raya abajo zumba, arroba activo zumba. Una servidora, arroba Giselle Mueces y bueno, Driva, si quiere decir la tuya para tus fans. Arroba Driva Sedeno. Arroba Driva Sedeno. Bueno, vamos a tirar la canción, señores, esta es una clase avanzada que viene ahora. Si no lo pueden seguir, los entendemos, porque creo que ni nosotras vamos a poder seguir a ese hombre, pero vamos a hacer el intento. Inténtenlo ustedes en su casa también, vamos a activarnos de temprano. La canción yo no necesito vacaciones, pero sí la necesito. De Wisin. Me pareció ver una linda gatita. Pero ahí, desplata su tantito. Arroba Me despuerte En la sala de una casa ajena Y tropecé Arroba, eso Lateral Al lado Eso, en contra, en contra, vamos Abre Abre, cierra Révalo, tráelo Cierra Abre Révalo, tráelo Révalo, tráelo Révalo, tráelo Révalo, tráelo Aquí Solo quiero a que me a Luis en cierta noche y una pierna Lero, lero, la y sudando Lero, lero, la y guayando Lero, lero, la y perdiendo Cha, 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 boom Lero, lero, la y sudando Lero, lero, la y guayando Lero, lero, la y perdiendo Lero, 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 la y sudando Dona Lero, ya está papá Eso Dale Dale Va a meter la arroba hoy Cha, 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 cha Cha, 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 cha Cha, 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 cha instructivo Un beso lo exagero, no sabes ser maquero, hay que atraco en la cubana y eso es lo que no. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Yo no necesito vacaciones, sensuales mujeres, ánimo. Yo no necesito vacaciones, solo quiero a quien que avise, y si esta noche hay una mierda, Lelo, Lelo, Lai sudando, Lelo, Lelo, Lai guayando, Lelo, Lelo, Lai perdiendo, Lelo, Lelo, Lai vacilando, Lelo, Lelo, Lai sudando, Lelo, Lelo, Lai guayando, Lelo, Lelo, Lai perdiendo, Lelo, Lelo, Lai vacilando. El grupo vacila aquí tequila, mi compa no hace pila, baby, usted anda conmigo, así que tranquila. Así me fascina, como conmigo vacila, me manda tu cuerpo, y como completate de pila. Eso es una pieza latina, tu arroba para la cocina, y si necesitas tu salida, si esto nunca termina. Vámonos para el cine, mami, te ves y mira, me fascina, baby, enséñame la rutina. Segui trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor. Anoche para la noche, la mañana es la ventura, y si el pasado me olvide de hoy. No hay que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor. Anoche para la noche, la mañana es la ventura, trae, llévalo, ya, ya, ya. Vuelta, mujer, vuelta, vuelta. Vuelta la luna. Aquí. Oye, viernes, mujeres, viernes. Ni dolores de cabeza, solo quiero a quien me avise si esta noche hay una pierna. ¡Vuelta! Muy bien. ¡Vuelta...! Vuelta. Vuelta! con tu clase se le vienen los problemas a cualquiera porque es que no hay tiempo para pensar en nada y más con esa canción yo no necesito vacaciones y hoy es viernes señores nuestro profe janiel está ahí está en nuestras redes y nuestro profe janiel vejía arroba jan y está allá abajo zumba nuestra profe irene arroba activos son ambos entrenadores de zumba que está ahí fighting ejercicios funcionales tabata de todo un poco tanto grupales como individuales ahí lo pueden llamar para sus picoteos y también institucionales y nuestra bella invitada adriva gracias por venir el final la diva driva mujer demasiado grande buscaré que los invitados me manden sus medidas antes de asistir aquí para que sí para saber si los aprobamos no tan fácil como la mía te mando un día difícil claro que sí señores besos grandes seguimos con n7 gracias aniel gracias irene gracias driva activo fit activa